Hola, ahí te pancho. ¿Y se la va a estar? No, 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 lo vamos a estar aquí. ¡Un descaparecho! ¡Guapo! ¡Tío bueno! ¡Voyú! ¡Pero amarritos! ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? Si esto es como el mar Quinto no hay alguna esquina Déjame nacer, que me tengo que inventar Para hacerle meter Empecé por las espinas Nunca escribí en un papel Y nunca me he planteado vivo Todas me preguntas qué hacer Y yo, que siempre voy detrás de negro Que canto a lo que nunca me metí A lo que ella nunca me dio Dime tú que puedes saber Alguien va a pasar la vida Busca para hacerle un día ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? Si esto es como el mar Quinto no hay alguna esquina Déjame nacer, que me tengo que inventar Para hacerle meter Empecé por las espinas La vida es algo que quemó de En cada boca tiene un sabor Mis besos no los tapas ni creer Por eso siempre digo que no Pero no tengo cosas que hacer Y que aún me caiga, aún me caigas Para examinar las memorias No tengo cosas que hacer Si acabo de llegar Si esto es como el mar Quinto no hay alguna esquina Déjame nacer, que me tengo que inventar ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!